En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, que bendiciones, aunque tú me has echado en el abandono. El Festival Magosta es el más veterano de Cantabria, porque lleva 27 ediciones. Fue un proyecto de la Asociación Cultural Magosta, que nació en 1991, ha hecho más de 1.400 actividades, aparte del festival, y el festival comenzó siendo un festival de música cántabra, en julio de 1992. Después fue evolucionando a la música folk, y después fue un festival más de músicas del mundo. Por el festival Magosta, en estos 27 años han pasado artistas de los cuatro continentes. Decir que de Cuba fue Pancho Amaz uno de ellos, de Venezuela de Sorte en Público, Versui de Argentina, Chango Family de Canadá, o también Flaco Jiménez, que también estuvo en el Festival de Castañeda. Y hemos tocado todos los palos, aparte de la música tradicional, que siempre es un referente en nuestro festival. La música de Cantabria, porque es de Colombo, hemos nacido, y lo que seguimos reivindicando, ¿no? Nuestra cultura y nuestra música. Pues después, bueno, ha sido música, hemos metido música flamenco, roz, escarri, reggae, música celta mucha, porque han pasado los mejores grupos de música celta por el festival de Castañeda, todos los nacionales, y también, pues bueno, gente como Caperkelly, como Wallstone, como Cara Dillon, aparte de, bueno, de muchos grupos de Europa, ¿no?, de Francia, de Italia, como Banda Basotti, o del grupo Disidente de Berlín, que fue, bueno, pionero de la música electrónica, ciclándolo con música étnica. Y, bueno, la historia del festival, pues tiene muchísima historia, porque, claro, 27 años, y fuimos evolucionando, después, pues, primero, primero era un festival gratuito, después una época cuando pasaron, pues, grandes artistas, y tenían, bueno, también era la época fuerte de los festivales en Cantabria, con el gran apoyo de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, y es cuando, bueno, han pasado todos esos grandes artistas, aparte, pues, referentes nacionales como Juan Perro, como Kiko Veneno, como Diego El Cigala, que vino aquí con, con el, el gran disco de Lágrimas Negras. Y, bueno, pues, después ya, los últimos años hemos vuelto a los orígenes, porque ya había menos presupuesto, y, bueno, ya ha sido un festival mar de, de Prao y gratuito. Es decir, que, bueno, después de casi tres décadas de, bueno, 27 años celebrando el festival en Castañeda, pues, este año, tristemente, pues, no, no se va a celebrar en Castañeda, pues, por las circunstancias ajenas a nuestra voluntad, a la Asociación Cultural Maragosta, que siempre ha sido, ha estado, pues, trabajando por la cultura en Castañeda, pues, el Ayuntamiento, pues, no nos ha dado autorización ni permiso, ni autorización administrativa, aparte de, bueno, de, pues, otras cosas que hacían falta, pues, infraestructura o algo, pues, no nos ha felicitado nada y no nos ha dado permiso para hacer el festival este año, pues, el equipo actual que está en el Ayuntamiento de Castañeda. No, digamos, el Ayuntamiento, que, bueno, últimamente, pues, he agradecido todos los años que, que nos han apoyado y al Festival Maragosta, y, bueno, ahora, este año, venimos a, lo vemos, celebramos al final, en agosto, a finales de agosto, que la fecha del festival es, siempre es el primer fin de semana de julio, y lo vamos a celebrar en Torlavega, gracias al apoyo de la Asociación Octubre, Cultural Octubre, de Sierra Pando, y, bueno, va a ser un festival más modesto, pero con una gran calidad de artistas y músicos, y haciendo, pues, unas, una jornada por la tarde de actividades y de música, y, bueno, para que la gente lo pase bien y si de bien. Bueno, de decir que, bueno, el festival siempre tiene un montón de actividades, este año va a ser mucho más reducido, es en una jornada, vamos a comenzar a partir de las cuatro de la tarde, y a las cuatro de la tarde lo primero que se va a hacer es la apertura de un pequeño mercado artesano, que siempre metemos, el espacio de solidario para diferentes ONGs, que pueden, que siempre participan en el festival Magosta, y ya, ya a partir de las cuatro y media es cuando empezamos con las actividades para niños, que tendremos, pues, talleres y juegos, que la encargada de organizarlo es Denise, y será a partir de las cuatro y media, y ya también a esa hora ya tendremos un poco animación de Prado con el grupo La Banduca de Dulzaineros en Tramas Tierras, de Cantabria, que estarán animando toda la tarde, pues, el ambiente para los juegos, para los talleres, después a las cinco y media ya haremos un poco de deporte popular, para todas las edades, y para, bueno, para todos los que quieran inscribirse allí, que será, este año solamente habrá tres modalidades, que será el tiro de cuerda, la carrera de ollas y el pulso pasiego, y se puedan inscribir allí la gente, y, bueno, divertirse, y pasar un poco la tarde con deportes, pues, populares, ¿no?, y esas, bueno, son las actividades que este año solamente vamos a tener, y después ya, a partir de las siete, pues, comenzaremos la música, la música tradicional de Cantabria, comenzaremos con el grupo Arbejales, que es un grupo de voces tradicionales, bueno, banderetas y voces tradicionales de Campó, en un compuesto por tres chicas y tres chicos, que interverdearán, pues, los temas tradicionales de Campó, campurrianos, bueno, de nuestra cultura, ¿no?, a continuación también actuarán los Cámbaros, que es una propuesta, bueno, de un dúo, que son David Pérez y David Martínez, que, bueno, interpretarán temas de Cantabria, recuperados por ellos, principalmente al Rabel y al Acordeón, o violín y acordeón, o, bueno, también interpretan también lo que es Duzainas y acordeón también, y, bueno, aparte de que cantan, y, bueno, interpretarán esos temas que han recuperado, y después ya empezaremos, ya iremos ya animando ya la tarde, tendremos, pues, la propuesta de Paico González, con su fabuloso Bombo Bomba, y que estará acompañado al contrabajo por Rodrigo Tópico, o la Negra Confusa, como se llama artísticamente, y, bueno, hacen una propuesta, digamos, musical, teatral, con improvisación, interpretando temas de, bueno, versiones, temas propios que ha compuesto de Paico para la Cambalúa y para otros, los temas que ya conoce la gente, aparte de temas del FOL. Y ese, bueno, ya será ya la animación para pasar ya a lo que es el otro escenario, porque esto, esta primera parte va a estar todo en el Prao, en el escenario que llamamos Raíz, un escenario que va a estar fuera en la calle, en el Prao. Y después ya, a partir de las 9 y media, o bueno, a partir de las 9, más o menos, es cuando ya pasamos al escenario Prao, que va a estar dentro de la Sala Octubre, en el que tendremos, pues, bueno, un artista invitado, que, bueno, que es un placer para nosotros, bueno, y agradecido, igual que a todos los grupos de Cantabria que van a hacer posible este festival, que ha costado tanto, tendremos al cantautor cubano, Ronaldo Rodríguez, que nos interpretará, pues, bueno, temas compuestos por él, antes de, bueno, a partir de las 9, en el escenario ya Prao, que, bueno, este año no va a estar en un Prao, que va a estar dentro de la Sala Octubre, en la Sala Octubre. Y después ya continuamos con los grupos de Cantabria ya para terminar, para el final de fiesta, que será, pues, estará el Grupo Caórnega, un grupo histórico de Cantabria, que ya tiene casi 20 años de trayectoria, presentará su último disco, que es Adra, y, bueno, lo que hay en la propuesta de Caórnega, ya que ya la conocemos en Cantabria, pero, bueno, es una propuesta de fold de autor, porque ellos componen sus letras entre el fold, el rock, y, bueno, con toques celtas, y ya para final de fiesta tenemos, pues, la propuesta de los chigros, que, bueno, que es la fiesta, que ellos lo que hacen es música para que la gente goce, se divierta, con mucho ritmo, muy valables, y es una propuesta muy mestiza, y, bueno, pues, yo creo que va a ser un colofón para que la gente quede con ganas, y, bueno, la propuesta de ellos es, ellos se crearon en el 2004, creo, que hace un montón de años, y son seis componentes, y cada uno, pues, viene de un continente diferente y una nacionalidad diferente, y todos son de Cantabria, y unos grandes músicos, y decir, bueno, tiene el que es chino, el que es hindú, el que es árabe, el que es ruso, el que es, es que, bueno, cada uno tiene su papel, aparte de tocar, pues, bueno, ellos, además, bueno, ellos hablan en esos idiomas también, en árabe, en ruso, y, bueno, es una propuesta, bueno, ya lleva muchos años también. Sí, sí, la entrada es gratuita, y, bueno, lo único que la gente, pues, vaya a disfrutar de, bueno, de lo que hemos preparado este año para el Festival Bagosta, que, bueno, pues, es una jornada, una única jornada y jornada reducida, pero yo creo que, bueno, que la gente se lo va a pasar muy bien, además de que, bueno, la propuesta musical, artística, y eso, pues, es de una gran calidad, ¿no? Estamos sin presupuesto, porque, bueno, subvenciones este año ninguna, hay, pues, como siempre, locales y empresas que colaboran con, bueno, con una pequeña aportación para colaborar con el Festival para, a cambio de la, de la publicidad que se le hace, después lo que, lo que, el resto, pues, es de lo que sacamos en el bar y lo que sacamos desde bocadillos y alguna rifa que haremos de, de productos artesanos. Es que este año estamos sin presupuesto. Bueno, y también quiero agradecer otra vez, ¿no? Quiero, bueno, quiero agradecer a los que han hecho posible el Festival Bagosta este año, que sea parte de los colaboradores, bueno, de la que tenemos, la Asociación Octubre, que estamos muy agradecidos, y a todos los músicos que han colaborado, pues, bueno, con un caché muy reducido para poderse hacer este festival. Y, bueno, y la gran colaboración, pues, de Ronaldo Rodríguez, que es el artista invitado, que es un cantador cubano, que está por aquí ahora de gira, presentando un trabajo que próximamente va a sacar. Y, bueno, pues, está muy bien escuchar ahora un tema de él para, bueno, para ir preparándonos para el Festival Magosta 2019. Hola, soy Ronaldo Rodríguez, vengo de Cuba, de La Habana. Nos vemos el día 31, ¿no? El día 31 en el Festival Magosta. Y, bueno, ahí vamos a estar compartiendo, vamos a hacer algunas cosillas, y aquí les doy una muestra de mis canciones. Esto se llama Lobo Peligroso. La gente me señala y se sonríe como si fuera un payaso, nunca me toman en serio. Pero no le hago caso a lo que dicen y lloro los comentarios porque no tengo complejos. A veces me llaman mucho raro y es normal que algunos quieran proyectar su incompetencia. Siempre van a criticar, pero ¿qué le voy a hacer? Es el precio a pagar por la excelencia. Aunque tengo un consuelo, sigo siendo el niño lindo de mamá. Soy un loco peligroso, un demente, etc. Eso dicen los psicólogos, esa gente sí está mal. Soy un loco peligroso y me quieren encerrar. Lo que digan me resbala que hay de malo en ser genial. Soy un duro, he peleado en varias guerras. Tengo más melodía que Frank Sinatra. Le soy un mundo a la política y a la filosofía, además de ser muy amigo del Papa. Pero mi psiquiatra dice que no avanzo, que tengo serios problemas de autoestima, de hirios de grandeza, trastorno de la personalidad. Ese tipo no está viendo la cabeza. Mi único problema es haber nacido en esta sociedad. Soy un loco peligroso, un demente, etc. Eso dicen los psicólogos, esa gente sí está mal. Soy un loco peligroso y me quieren encerrar. Lo que digan me resbala que hay de malo en ser genial. Yo no estoy loco, solo no recuerdo dónde dejé la cordura. Aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en cono, en mis sueños, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Este es el último tema que te escribo, aunque sobren los motivos para decirnos adiós. Aunque me ignores, aunque finjas nunca haberme conocido. Aunque me niegues, recuerdas, fue bueno mientras duró. Me equivoqué contigo y asumo las consecuencias perdí. Tal vez no luches con todas mis fuerzas, mi templo, mi musa, si escuchas esta canción. Aunque me niegues, recuerdas, fue bueno mientras duró. Sembramos en tierra infertil y cosechamos discuto. Se rompió el hechizo, cada cual tomó su rundo. Para aprender, perder, porque no tenemos nada. Porque nada es para siempre, porque todo se acaba. Donde quiera que estés y escuchas esta canción. Aunque me niegues, recuerdas, fue bueno mientras duró. Si la muerte no es el final, ojalá que en otra vida nos volvamos a encontrar. Intentarás reemplazarme y prestarás lo que es mío. Ya verás, no es lo mismo tapar un hueco que llenar un vacío. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa.